Ese es uno de los móviles más bestias que hay actualmente con mucha inteligencia artificial ya probé la versión no pro pero hoy toca el unboxing y primeras impresiones de una de mis marcas favoritas como es Meizu con el 21 Pro una auténtica bala si lo quieres conocer quédate comenzamos bueno pues esta es la caja en color gris y ya nos advierten que tenemos inteligencia artificial para las nuevas generaciones pues si hace poco bueno hace ya algún mes que otro probé la versión del Meizu 21 me gustó aunque es la versión china al igual que éste y sólo viene en inglés y en chino salvando eso pues es un gran móvil aunque también se puede poner la Play Store y ser totalmente funcional en este caso lo pillé como siempre en trading sense en lo digo porque está abierta porque directamente ahí le ponen la Play Store lo testean y todo esto y actualmente creo que vale unos 850 euros a mí me costó algo menos porque hicieron un cupón de descuento para hacer aquí el vídeo pero bueno es un móvil de gama alta no tan caro y si te da igual lo de la versión multilinguaje puede ser una opción muy potente a un bajo coste aquí tenemos la versión 21 Pro con FlymeOS 12 más 256 hay versiones superiores de 16g de ram tdr5x y también hasta un terabyte de almacenamiento eterno y llevamos el snapdragon 8g3 la verdad que la caja muy minimalista bastante simple vamos para arriba deseando probarlo con triple cámara teleobjetivo una gran batería y aquí tenemos pues la cajita que a saber lo que pone ahí imagino pondrá algo así como bienvenidos o algo muy detallada todo aquí tenemos los el pinchito para quitar la bandeja con los códigos qr también los manuales esto aquí también traerá el cable efectivamente un cable extenso bueno no tampoco muy grande usb c a usb c de 6 amperios según pone ahí también más guías inicios rápidos y una funda que me recuerda como dije también en algún vídeo con el me hizo 21 algún móvil de los sony que son así con esa cámara en vertical bastante alargada y luego el dispositivo viene en diferentes colores ya no recuerdo ni qué color elegí creo que el blanco porque conociéndome haber elegido el blanco que está disponible en verde en azul y en negro pues no es el blanco pensaba que sí pero vamos a ahora mirar el pedido tenemos aquí también el cargador este caso para batería de 5050 miliamperios ahí está con 80 vatios se puede ver también tenemos carga inalámbrica de 50 y carga inalámbrica pues sí 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 he estado mirando aquí el pedido que hice la página y es en color negro bueno es muy bonito lo vi así porque es bastante elegante y para que se pareciera lo máximo posible a los sony xperia no me digáis que no tenemos ahí tres cámaras sensor principal de 50 megapíxeles luego tenemos un teleobjetivo de 13 para un zoom óptico de tres aumentos o un angular de 10 y también ese aro de luz que se va a iluminar pues aparte de para hacer fotografías con flash en letras ficaciones diferentes colores para que puedas pues ver en tu momento cuando hay una notificación la verdad que la parte trasera muy simple minimalista bonito aunque es bueno pues no recuerda incluso móviles como los samsung aunque las cámaras tiene dispuesta de forma diferente bastante plano bastante van a mí con un ratio 21 9 y bastante cuadrado también ahí podéis ver las cámaras que salen bueno no demasiado del chasis el chasis es metálico botón de subir y bajar el volumen el de encendido aquí todo bien juntito en la parte de arriba tenemos un infrarrojos parece ser en la izquierda pues no hay absolutamente nada un móvil muy recto el doble altavoz usb c y también la bandeja para poner la sim 5g la verdad que oye pues me gusta este color así no es negro del todo es más grisáceo y aquí en la parte inferior aparece el logotipo de meizu y luego pues simplemente quitar la pegatina y ver esta pantalla de 6,78 o 6,79 pulgadas muy muy grande la pantalla 4 hd plus pues estaba buscando aquí la play store y no no lo han instalado bueno ya me buscaré la vida un poquito para probarlo porque estaba viendo por aquí y también en la carpeta de files donde suelen descargar las aplicaciones y que está pero no funciona en este caso ya os diré la review como consigo hacerlo porque pone aquí continúe pero pone después que no ha pasado los procesos de meizu app store es un poquito más complejo que otros móviles instalar la play store estos dispositivos aquí en settings my device la versión con este es una dragón 8g en 3 las cámaras la frontal perforada de 50 megapíxeles también la ram 12 que se puede extender de manera virtual hasta 7 más para alcanzar 19 la versión de memoria interna también fly me os 5 10.5 punto 1 y la versión de android 14 que está basado en eso además también la versión del meizu pro luego pues también tenemos la forma del fly me link para conectividad con el coche y que tengáis sea mucho más funcional bluetooth 5.3 nfc para pagar con el móvil veremos si funciona también el tema de la pantalla pantalla de 6,79 burgas ahí está con los biseles en color blanco no el fondo en color blanco para que veáis los biseles y la pantalla en color negro y dejarlo así en blanco que se ve bien la pantalla se ve intensa a nivel de color 120 hercios con la pantalla a 4 h de plus se puede cambiar los hercios la resolución también tenemos ese doble altavoz que lo probaré también pues el status bar el modo fácil también hacer zoom en la fuente el always on display lo activamos a ver qué tal está show style a ver qué diferentes fondos hay bueno hay alguno que otro también se puede añadir una fotografía a la que tú quieras dejar este por defecto el más simple que haya y luego también pues notificaciones la apariencia del sistema para cambiar pues los iconos los temas la fuente también es el dynamic halo donde tenemos el de notificaciones que se va a iluminar diferentes colores en rojo mente se carga también el volumen música el modo de juego por ejemplo ahora que activado el modo de subir y bajar el volumen a ver si funciona subo y efectivamente se rellena lo que será lo de luz oye pues no está nada mal está como en un color azul a lo mejor en cámara parece más en blanco pero me gustan las funciones que nos puede dar esta especie de aro de luz en la cuarta cámara sin ser cuarta cámara luego también la navegación mediante el en back son los gestos o también los puntos vistos en pantalla screen shot hacer capturas también la seguridad conector de huellas ultrasonico que hay un área más grande para desbloquear el móvil ahora de configurar donde está aquí en fingerprint vamos a poner un código continuamos continuamos y capturamos la huella este lector usted ha sido ya tan rápido puede ser ha sido muy muy rápido a ver ahí aparece usted es muy rápido la huella súper rápido vamos es hiper rápido no sé luego probaré más en profundidad pero también en la salud digital imagino tendrá también pues una especie de hair rate hay en el lector de huellas y donde yo quería llegar es en los idiomas donde tenemos simplemente el inglés tradicional el inglés de eeuu o el inglés de united kingdom y pues es la única pega por así decirlo entre ellas con lo de la play store que dije anteriormente también el sistema con esta versión donde está buscando algún chequeando alguna nueva versión de momento pues sí sí que hay una nueva versión que voy a dejar ya me voy a dejar aquí capturando luego el tema de la cámara cámara que como dije antes 50 megapíxeles fotografías con el 3x de manera óptica luego un zoom digital máximo que alcanza hasta los 10 hasta los 10 hasta los 30 el portrait con 2 con 3 también en modo de noche con escena y además pues el vídeo que graba como máximo si no recuerdo mal hasta 8k a 30 fotogramas por segundo y en 4k hasta los 60 yo por defecto siempre dejaré en 60 y en más pues el modo profesional el macro también es lo motion y hacer diferentes opciones directamente desde aquí el móvil me gusta es algo cuadrado pero es bastante ligero finito y la pantalla se ve súper bien con este panel de 120 hercios y luego los biseles que como habéis visto anteriormente están bastante bien aprovechados y además alcanza eso sí pues no tantos nits como otros móviles este caso según vi la página oficial mil 250 nits y tiene una producción especial de meizu que se llama titan glass o algo así que es así pues un símil parecido a los de corning o de la glass bueno pues como ahora mismo no tengo la play store pues se ha abierto el navegador y no va a dejar expandir no porque al ser el navegador no va a dejar pero bueno más adelante lo probaré y vas a darle volumen la pantalla como digo se ve bien 120 es un panel lt po h de raíz plus y también 512 píxeles por pulgada pero quiero probar ahora es el altavoz con vibración el diseño que es súper bonito la parte trasera y el brillo muy agradable también un poquito curvada con tres cámaras que son espectaculares principal de 50 tenemos un angular de 12 puntos y el exterior tele macro de 48 megapíxeles lógicamente bastante del chasis y esta parte derecha os encontramos el botón de subir y bajar el volumen el de encendido como veis con 70 en color rojo también la parte de arriba tenemos y este móvil habéis visto al comienzo del vídeo que va indicado como para la inteligencia artificial y tenemos aquí varias opciones por ejemplo para voz tocar visión cámara por ejemplo pues aquí nos da los ajustes para que vayamos a quedar la cámara settings ahí estén y va a reconocer las escenas para hacer fotografías mejores para buscar objetos en google para evitar fotografías y borrar gente por ejemplo imagino que será pues algo así similar como lo que tenemos actualmente en samsung y está aquí directamente a lo mejor bueno pues lo probaré a ver qué tal funciona y os comentaré mis impresiones al final en la radio completa de este me hizo 21 pro un móvil de gama alta a ver si le puedo poner la play store de forma fácil ya os digo que me hizo es de las marcas que más problemas me dan para poder instalar esa play store y poder ser totalmente funcional bueno en la radio como digo hoy diré qué tal mis impresiones finales nada más hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así me puedes dejar algún like que siempre bien venido te espero en el próximo hasta luego